Hola Aníbal, contanos un poco que están haciendo y como es esta visita de Steel Brocks a esta edición de Escuagro Bueno, estamos acá principalmente porque desde Steel, bueno ya lo estuvimos conversando en la entrevista que hicimos con ustedes anteriormente Tenemos varios proyectos de crecimiento para este año Y bueno, la presencia hoy acá es un poco venir a ver algunas máquinas, algunos maquinarios que vamos a necesitar para este proyecto que vamos a encarar ahora Es el mejor lugar para venir a ver esto, la verdad que nos vamos con una sensación muy positiva, con muy buenas expectativas Porque encontramos cosas mejores de las que buscábamos, también estuvimos charlando con potenciales clientes Y está bueno, digamos, porque quizás está la posibilidad del año que viene participar Así que nada, fue una experiencia muy positiva, que la verdad que nos abrió puertas que no teníamos pensado que se podían abrir Bueno, ellos visitaron unos proveedores, estuvimos en el stand de Ternium, en el stand de Asindar Nada, la verdad que muy linda experiencia, es la primera vez que estamos, nosotros estamos hace poquito Y nada, somos un montón, la verdad que nos vamos muy contentos Aníbal, y en términos de expectativas para el año, 2023 genera un poco complicado Para el agro, para la construcción también, para la industria en general ¿Qué estás viendo? Usted que está con el ácido, es un insumo clave ¿Qué estás viendo por este año? El 24 va a ser igual, o quizás peor, en niveles de complejidad Digamos, no, tenemos expectativas positivas Porque creemos que un componente clave, digamos, sobre todo en el rubro nuestro En todos los rubros, pero sobre todo en el rubro nuestro Es la macro, la macroeconomía Que vemos buenas señales de acomodamiento Si bien obviamente entendemos que va a llegar un tiempo a que derrame a la micro Que es donde también nosotros tenemos mucha injerencia con nuestros mostradores Pero creemos que vamos por el buen camino, digamos, en cuestiones de señales macroeconómicas Va a ser un año de transición en el que, nada, hay que ir a paso firme Pero sin perder el rumbo O sea, nosotros en el estilo nos caracterizamos por ir siempre para adelante Por plantearnos proyectos claros y seguir esos proyectos Y bueno, este año no va a ser la excepción Vamos a ir, por supuesto, con cautela Y analizando un poquito más, digamos, de cabeza cada decisión Pero no nos vamos a frenar Eso lo tenemos claro Repasemos un poco El foco de Steel está puesto en el B2B ¿Van a sumar también un poco el perfil del consumidor final? Tenemos un mix nosotros, tenemos un mix Por eso tenemos repartidas las sucursales En Córdoba sí apuntamos en un gran porcentaje del B2B Uno de los motivos por los que estamos acá es eso también Es apalancar un poco nuestra infraestructura para apuntar a esos clientes Pero sí en las sucursales del interior es netamente mostrador Y nada, queremos también crecer ahí, hacernos fuerte Sumando líneas de productos Darle una solución integral al consumidor Cosa que en el interior pasa que no tenés un abanico de proveedores como tenés en Córdoba Sino que tenés uno o dos lugares donde tenés que conseguir todo Bueno, queremos ser ese lugar donde el consumidor Si tiene que hacer una obra o su proyecto Pueda conseguir la mayoría de las herramientas que necesitan Y bueno, ese también es un poco el objetivo de la presencia acá Y la última, pensando en eso, en cómo llegás a más clientes Planes de expansión, de crecimiento Hoy estás en Ciudad de Córdoba y estás en Valle Hermoso Estamos en Valle Hermoso ¿Hay planes para envasos cursales? Sí, estamos en Valle Hermoso y también estamos en Santa María de Punilla Pero proyectamos para este año quizás una sucursal más Estamos definiendo la plaza Pero bueno, vamos a ir en función de cómo empiece a despuntar ahora El movimiento en el mercado Viendo la decisión que tomamos Pero sí, 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 tenemos claro que este año Deberíamos terminar con las sucursales más Por lo menos Bueno, muchas gracias Bueno, gracias a ustedes